Alimentar la emisora Flysky con una batería lipo nos evita tener que comprar pilas constantemente. Vamos a alimentar a la emisora con una batería de dos celdas y tensión nominal de 7,4 voltios, con 500 miliamperios hora. Necesitamos comprar además un convertidor de voltaje con salida de 5 voltios, de tal forma que no sobrealimentemos a la emisora. Nosotros tenemos varios a la mano. Vamos a usar uno pequeño que tiene un precio inferior a un euro. Comprobamos que la conversión de voltaje es correcta. El voltímetro nos indica que la salida es de 5 voltios. En la emisora, quitamos el conector para la entrada del simulador, y quitamos igualmente el conector de alimentación. Cortamos los cables del conector para empalmarlos con los cables de salida del convertidor de voltaje. Hacemos un agujero en la emisora para sacar el conector JST para la entrada de energía al convertidor. Pegamos el convertidor con silicona caliente en un lugar donde no estorbe. La emisora no nos indicará cuál es el voltaje de la batería. Este no debería bajar de 3,2 voltios por celda pues en ese caso la batería se degradaría. Tenemos que montar un chivato de voltaje que nos avise de esta circunstancia. Estos chivatos tienen un precio de aproximadamente un euro, y son programables. Hemos puesto el voltaje de aviso en 3,2 voltios por celda. Es decir, el chivato nos avisará cuando la batería baje hasta una tensión de 6,4 voltios. En ese momento, deberemos recargarla. Encendemos la emisora y vemos que la tensión de trabajo anda en torno a los 4,8 voltios, que es la que suele tener cuando las pilas están gastadas. Esta baja tensión afecta a la potencia de la señal y al rango de transmisión de la emisora. Hay que tener en cuenta que las cuatro pilas de 1,5 voltios que lleva la emisora, proveen a esta de un voltaje nominal de 6 voltios, que la hace trabajar con una tensión algo por encima de los 5 voltios. Para solventar este problema, existen varias soluciones. La primera es comprar un convertidor de voltaje para 6 voltios, en vez de uno para 5 como el que hemos puesto. Estas piezas se pueden encontrar por tan solo 3 euros. La segunda solución consiste en comprar una batería con tensión nominal de 6,6 voltios, de las que específicamente se fabrican para alimentar a las emisoras. También podemos comprar cualquier paquete de baterías recargables con tensión nominal de 6 voltios. Si usamos estas baterías, no necesitaremos el convertidor de voltaje. Con respecto al encaje de la batería y del avisador, existen varias opciones. Nosotros hemos recurrido al velcro puesto que este montaje será temporal. Además, de esta forma podemos quitar el chivato si no lo necesitamos, o cambiar la batería directamente en el campo de vuelo. Y esto es todo, gracias.